Arlequín y los juglares presenta Éxodo. Este grupo avanzará, ven y volar, este grupo avanzará. Vamos a coger unos sonidos del bosque que nos remitan a las antiguas tierras donde ellos vivían, unos sonidos de la arulla de las ciudades, del ruido tradicional, la gente preparándose en los parques, unos sonidos de los pasos caminando por el bosque. Voces del Palenque es una propuesta colectiva que reúne dos técnicas, el teatro y la radio, y es una propuesta que busca reivindicar a las comunidades afrodescendientes presentes en la ciudad de Medellín. Entonces lo que vamos a escuchar es una propuesta que recoge prácticas, saberes ancestrales de las comunidades que desplazadas llegan de distintas partes de Antioquia y se asentan en las zonas periféricas de la ciudad de Medellín. Van a escuchar distintas voces de niños, jóvenes, adultos y adultas mayores que participaron en esta propuesta colectiva a partir de una serie de dramaturgias que construimos colectivamente sobre la vida cotidiana de las comunidades afrodescendientes acá en esta ciudad. Somos chocuanas de nacimiento, somos chocuanas y estamos aquí, aquí en Colombia, que es tierra genia, nos discriminan y estamos aquí. Nosotros los afros, la oralidad es una particularidad que tenemos, somos más de hablar, de narrar historias, pero debido a nuestros contextos, lo hacemos con el amigo del lado, con el vecino, con el compañero, pero llegar hasta un medio de comunicación y poder narrar estas historias hace que como que todos se puedan enterar y conocer de esas experiencias que se viven en medio de la cultura de nosotros. Somos bestistas de nacimiento, de muchas partes y estamos aquí. En este radio trato vamos a encontrar el éxodo de una comunidad desde sus lugares de orígenes, cómo pasan a través de un desplazamiento, a través de la violencia, cómo retoman esas historias de vida, ese trayecto para llegar a una ciudad diferente donde les espera iniciar a construir una nueva vida. Aquí en Colombia, que es tierra ajena, nos discriminan y estamos aquí. Ajá, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Así, las tierras, sean ajenas, también son nuestras. ¿Cómo así? Tenemos derecho al territorio. Entonces, ¿qué muchachas? ¿Nos quedamos así? No, hagamos, 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 hagamos. Sí, para pasar, no es que se cierran. Se apuntaron todas, ve. Se cayeron en la cuenta las uniones en la puerta. Sí, sí. Las imágenes que estamos viendo hacen parte de toda la producción de lo que significó para estas comunidades y para nosotros, integrantes de Arlequí, hacer este montaje de llevar un teatro a la radio. Negros Hoy, de Jorge Artel, con música de Oscar Manuel Zuluaga Uribe. Folclor chocuano, sinuano, mestizo y español. Apoyo, Corporación Área Artística y Cultural de Medellín. Grabación y montaje, Sebastián Martínez. Coordinación, Chiara Marioni. Adriana María, Diosa Colorado.